¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestro emprendedor invitado es Diego Zapata, gestor de proyectos del Techo. Es un emprendimiento que promueve ciudades sostenibles con agricultura urbana y economía colaborativa que permiten dar soluciones de largo plazo a problemáticas territoriales, de inseguridad alimentaria, accesibilidad y huella de carbono, al igual que potenciar iniciativas de educación ambiental, trabajo comunitario e inclusión social. Diego Zapata es el gestor de proyectos del Techo y nos da mucho gusto en hacerlo acá para preguntarle inicialmente, Diego, cómo surgió ese emprendimiento. Hombre, buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo, por la invitación a la Maratón, buenas tardes a todo el público, y surgió de una forma muy particular. Yo estaba trabajando en un proyecto de planificación urbana y revisando estadísticas y aerofotografías, encontramos que hay muchos techos en la ciudad que básicamente están subutilizados. Y dentro de las estadísticas encontramos que el riesgo de inseguridad alimentaria continúa siendo muy alto en unas comunas muy específicas de esta ciudad. Entonces surgió esa necesidad y esa oportunidad de reutilizar espacios subutilizados para propender una solución a una problemática muy compleja dentro de nuestra sociedad. Diego, ese emprendimiento tiene como varias connotaciones, social y tiene la connotación de sostenibilidad. Pues, hombre, la sostenibilidad siempre va a tener tres aristas, la parte social, la parte ambiental y, por supuesto, la parte económica. Nosotros hemos tratado desde el principio de conciliar las tres, de ser socialmente incluyentes, de ser ambientalmente sostenibles y de ser económicamente rentables, por supuesto. Bueno, muy bien. ¿Cuál ha sido, de pronto, la dificultad más grande que han tenido que superar en Del Techo? Hombre, trabajar con seres vivos siempre es complejo. Bueno, nosotros en nuestras granjas lo que generamos es un ecosistema, un ecosistema chiquito donde el agua fluye desde los peces, donde ellos hacen sus heces, esa agua con heces de peces se transforma en un reactor biológico y eso después riega unas plantas y produce unos crecimientos bastante importantes frente a las prácticas normales, pero también requiere un equilibrio, un equilibrio, un balance y lograr ese balance es complejo y mantenerlo es aún más complejo. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío. Diego, ¿ustedes por qué dicen que es muy importante emprender con recursos propios? Hombre, porque si no hay que esperar mucho tiempo, ¿cierto? Es mejor si uno cree realmente de corazón en su idea, tiene un equipo, cree en su equipo y cree que existe un mercado, ve la necesidad y ve que además de la necesidad y de la posibilidad de generar una rentabilidad financiera puede impactar positivamente a la sociedad y al medio ambiente, pues hay que hacerlo, es un compromiso como ciudadano con la sociedad de hacerlo. Diego, en este momento lo voy a poner en contacto acá con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas de base tecnológica, una entidad, 20 años trabajando el tema del emprendimiento, mucha experiencia y ella tiene unas preguntas y además algunas que llegan a través del chat en YouTube y en Facebook y en todas las plataformas. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias y una bienvenida no solo para Diego, sino para todos los televidentes. Diego, yo quiero saber cómo ustedes desde los socios gestaron esa idea. Tú nos dices, a ver, tú nos dices que es muy importante emprender con recursos propios. ¿Cómo lograste esos recursos iniciales para poder hacer una realidad esa idea que ustedes tenían? Mira, primero hubo un tema muy claro y fue que contábamos con las capacidades, los socios todos tenemos una capacidad que nos permite aportar más allá del factor financiero, entonces también podemos aportar en trabajo, ¿cierto? Y es un costo que se reduce sustancialmente porque la mayoría tenemos maestrías, tenemos doctorados, entonces sería una mano de obra que sería demasiado onerosa en caso de que no fuera propio. Y el resto, todos también tenemos otro tipo de contratos, otro tipo de vinculación laboral que nos permite generar unos recursos adicionales que le podemos invertir a nuestro proyecto. Uno pensaría que alguien tiene, gracias, Diego, uno pensaría que alguien tiene que pagar por ese servicio de ustedes o es el mismo beneficiario. Contémosle a todos los que nos están viendo cómo se adquiere tu producto. Mira, nosotros diseñamos granjas, en este momento estamos prototipando granjas para balcones, porque hemos notado dentro de… nosotros arrancamos hace más de año y medio, estamos cerca de los dos años, desde cero, y existe por lo menos en el Valle de Aburrá un vínculo muy estrecho entre las personas y la naturaleza, por la tradición, porque muchas personas, sus papás o incluso ellos vienen de una tradición campesina. Yo creo que todos venimos de tradición campesina en realidad. Entonces la gente realmente quiere estar en contacto con la naturaleza. Medellín es una ciudad muy compacta, muy densa, en donde los espacios verdes son muy pocos. Tenemos pues un déficit de espacio verde bastante grande en la ciudad, y nosotros apuntamos a un sistema que sea altamente productivo y que sea muy compacto. Entonces, en este momento, nosotros tenemos la granja de un metro cuadrado, que es la que se ha visto en muchas redes, en varios noticieros, y que es para un techo, pero también tenemos, estamos trabajando muy fuerte en unas granjas más pequeñas, más asequibles, y que te permita tenerla en tu apartamento. Pero para concretar a nuestra teleaudiencia, ¿cómo hacemos para, yo te llamo, te pido el servicio, tú vas y me lo acompañas y me lo implementas? Sí, dependiendo de las condiciones de luz, pues básicamente nosotros necesitamos una conexión a energía y poder tener acceso al agua. Nosotros recibimos inquietudes y también muchas personas nos preguntan para que vayamos y compartamos la experiencia en instituciones educativas, que también nos gusta mucho participar en ese tipo de eventos, al correo deltechocolombia.com, desde ahí inquietudes de tipo técnico, cotizaciones o charlas, todo lo resolvemos desde ahí. Diego, máximo un minuto para que por aquella cámara de la izquierda nos diga por qué es importante hacer negocios con ustedes. Bueno, audiencia, yo creo que es tiempo de reconciliar, reconciliarnos con la naturaleza, y qué mejor que reconciliarnos a través del estómago, produciendo comida nutritiva, comida deliciosa y muy, muy cerca de tu cocina, que sabes que es responsable, que sabes que no tiene agroquímicos, sabes que no tiene pesticidas y sabes que es cultivada por ti mismo. Entonces, los invito a que nos escriban a deltechocolombia.com y con gusto atenderemos todas sus solicitudes. Muchísimas gracias, Diego Zapata, Jesús de Proyectos de Detenso, por acompañarnos, mil gracias. Vamos ahora con las conclusiones que nos tiene Liliana sobre esta conversación que teníamos con Diego. Bueno, yo creo que con Diego nos quedaron muchas cosas muy importantes, pero yo sí quiero resaltar una, Juan Carlos, y es que definitivamente el primero que tiene que creer en la iniciativa son los mismos emprendedores. Y por eso los recursos para iniciar una iniciativa emprendedora deben provenir en la primera fase del emprendedor. Y no solo estamos hablando de recursos financieros, o sea, de capital líquido, sino también todo el aporte en especie, en conocimiento y en experiencia que ese grupo emprendedor hace para gestar esa nueva iniciativa.